Es conocido que, en Egipto, la grandiosa pirámide de Keops siempre ha atraído a personajes históricos sobresalientes. Tal es el caso de Alejandro Magno en el año 331 a.C. o Julio César en el año 47 a.C., quienes pasaron una noche en el interior de la Cámara del Rey con el objetivo de encontrarse a sí mismos. Y en 1798, cuando Napoleón Bonaparte llegó a Egipto, quiso pasar una noche en la famosa estructura al igual que el conquistador y el general romano. Pero durante aquella velada, quedaría registrado en los textos que algo lo aterrorizó a tal grado que, al salir, dijo, aunque se los contara, no me creerían, y guardó silencio sobre dicho incidente durante toda su vida. A principios del siglo XX, un hombre intrépido dedicado al escapismo, se había convertido en una celebridad mundial. Harry Houdini, por aquellos años el temerario ilusionista, quien no estaba dispuesto a escribir sus memorias, le encargaría al talentoso escritor de Providence, Howard Phillips Lovecraft, narrar una terrible experiencia que vivió durante uno de sus viajes. Aquel relato cuenta que el mago, en busca de lo místicamente impresionante, decidió trasladarse a Egipto. En compañía de un guía experimentado, recorrieron la necrópolis de Memphis, los enigmáticos templos, así como la monumental escultura del Esfinge, ante la cual, recordó los inquietantes rumores de pasadizos subterráneos excavados anteriores al Egipto dinástico, y que se encontraban justo bajo la monstruosa criatura. Inesperadamente, encontrándose al pie de la gran pirámide, fueron emboscados por una pandilla de beduinos que se precipitaron violentamente sobre el ilusionista, al que ataron con una gruesa cuerda. Traicionado por su guía, éste se mofó con regocijo, y le advirtió que sería sometido a una prueba que quebrantaría aquella soberbia forjada por el mundo de la farándula. Posteriormente fue arrojado al interior de un lúgubre y profundo pozo, oculto entre la arena, donde perdió el conocimiento. Encontrándose en el interior de alguna oscura galería, Houdini recuperó la conciencia. Débil, con el cuerpo cubierto de heridas y sangre seca, utilizó las pocas fuerzas que conservaba para librarse con dificultad de sus ataduras. Percibió entonces una corriente de aire frío y nauseabundo. Aceptando que su procedencia lo guiaría a una salida, decidió avanzar cautamente siguiendo aquel rastro a través de la negrura, pero tras dar un paso en falso, cayó pesadamente por un tramo de enormes escalones de piedra. De pronto, un rumor de cantos, sones y percusiones le helaron la sangre. La fetidez se volvió insoportable, y con miedo cerval se arrastró palpando el suelo hasta ocultarse detrás de una de las enormes columnas. Con el rostro desencajado, observó desde su escondite una putrefacta procesión de faraones momificados, que se desplazaba lenta y torpemente, hasta postrarse en actitud de adoración ante una gran abertura negra de la que brotaba aquel aroma infernal. Inmediatamente, de entre las tinieblas, surgió una figura monstruosa. La esfinge negra. Es una colosal entidad ancestral, similar a una esfinge, de rostro horripilante y con fauces en cada uno de los dedos de sus zarpas. Se dice que originalmente, la esfinge de Giza tuvo el rostro de esta criatura, pero después fue reesculpido por órdenes del faraón Kefren. Aprovechando la distracción de aquella corte impía, Houdini logró deslizarse hasta alcanzar unas escaleras que lo condujeron al exterior del abominable recinto, donde por fin, sucumbió ante el cansancio y el horror. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!